En lo que la vida me robó, prepárate para vivir una doble emoción. ¿Está pasando algo que deberías saber? José Luis no acepta su derrota. ¿Eso es lo que quieres, Monserrat? ¿Que Alejandro y yo nos matemos por tu culpa? Y en medio de los celos... No quiero fallas. ...llega una emboscada... ¿Cuánto de la vuelta hay? No nos quiebramos. ...que detona el peor ajuste de cuenta... Hasta que alguno de los dos muera. En lo que la vida me robó, este lunes, en un capítulo de dos horas, a las 9.8 Centro por Univision.